Vale, creo que he encontrado la salida Está tal y como llegamos por el portal Los cofres Y salimos por aquí Así no me equivoco, porque llevo un rato dando vueltas Sí Vale, hacia el barco Con mala suerte No De eso nada ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Majera! Vale ¡No! Problema de rebeldes resuelto ¿Dónde están aquí? ¡No! ¡No! ¡Esto es tierra! ¡Y eso es cielo! ¡Belme! 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 ¡Gracias! Como se derrite el hielo ¿No le apetece un buen baño, turco? No ¿Qué? ¿Cómo peleas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelea? ¡Vamos! Pero aquí he visto algo raro ¿Quién está hablando? ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya está! ¡Ah! Esto es un poco raro No ¡Vamos! ¡Voy a mataros a todos! ¡Machadala! 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 ¡Vamos! ¡Machadala! 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 ¡Fuego! ¡Machadala! No tenemos un problema con estos A ver como arreglo yo esto ¿Qué pasa? ¿No puedes correr o qué? Ya no me la cuenta ¿Dónde estáis? Vale Un sitio por aquí Ah, aquí Un camino más raro Parece un puente Un arco o algo Camino más complicado No podemos derribar nada No hay nada alternativo Pues era por aquí ¿Cómo llegamos ahí? Me por ahí sona los plastas de la venadilla Es Fuerte, fuerte, fuerte Yo no contigo No, 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 no No sé qué hacer Ha llenado una especie de lago ahí enfrente Ha llegado esto de... Ah, el domito Vámonos Yo no bajaría ahí por si acaso Se ha retido esto Por aquí, por ahí No sé, vamos a tirar por aquí ¿Serán focas? Uuuh, focas colantes No sé, vamos a tirar por aquí Tampoco es que podemos hacer mucho por aquí, ¿no? ¿Por ahí alguien chillando? En un momento vamos derretiendo hielo, es lo que yo veo. ¿Podemos bajar por aquí? No. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué es esto? Emboscada. ¿Dónde estáis sacando el tesoro? Yo no lo he visto, lo han visto ellos. Pues nada, chicos, vámonos. Son enfocas. ¿Otro lago? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escorto. ¿Qué fue eso? No. No hay... No hay... 학교... No hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacéis? ¡Suscríbete al canal! 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 Buah, pues nada, vamos, de vuelta No sabía ya que son las bombas Pero no me he dejado activarlas a mí Bueno Tenemos por aquí No es que me importa mucho Yita Que no me dejéis pasar ¿Dónde están los gritanes? Ya, 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 ya he visto Me he intentado pillar los que he dejado atrás Los he escuchado gritar por ahí Hay, hay, hay un al fondo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Mira todo ese petróleo desperdigado por el aire A la espera de que alguien lo convierta en una hermosa fuente de dolor y destrucción Ver mejor Todo Esto sí que es digno de un buen noverdad ¡Ostras! ¡Lol! El barco está desencallando Traeré a los esmeros para que los tripulen A ver si salgo viva yo también Porque este paso Madre mía la que he liado Va detrás Mira Y no he podido pillarme a la gente de antes Y ya como que no se puede pasar Va, da igual Por supuesto que sí ¿Alguna duda al respecto? No me deja ¿Por qué? ¿Siempre pasa? ¿No me deja? Aquí pasa algo raro A ver Van aquí Que no ve No me escapa No me escapa Ahora Y no lo dudes ¿Quedo alguna casa en pie? Creo que no Vale Espero que operar un poquito de vida Ahí hay canta moviéndose Hmm Me deja Vale, ya han cortado Me deja muy claro como hoy Manejo el manual, así que hay que ir para adelante ¿Eso qué es? ¿Uniel? Parece una silla No, uniel Pues habrá que ir para allá No creo que el barco quepa por debajo del puente Al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe Me encanta Levantad el como se llame Unid el curso mayor Subid Perdón, señor Le dejaba llegar Oh No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Señor Tenemos que conseguir librarnos de estas minas Sin pasar por ellas Que lío No queremos recurrir a la violencia Pero tenemos que proteger a nuestros queridos animales Vete por donde has venido Pero empezar no será de cero Imagino, ¿no? Tenía ganas de ver lo que pasaba Dejar atrás esos fiordos en llamas Los estirros han preparado un barco Para que llegue a las tierras de Lux Eterna Cuidado Los mares son bastante peligrosos Debido al reciente Reacondicionamiento ambiental Suba a bordo Reacondicionamiento ambiental? ¿Necesario? Eso ha sido Bueno, vamos, eh Bueno, pues entonces hay que esquivar Las Esa especie de barrilitos que hay Reacondicionamiento ambiental Básicamente He derretido todo el lío que había O sea, hay que esquivar Todo lo que sean Barrilitos Eso no sé qué son No son minas Son cajitas ¿No? No veo ¿Dónde? Esta vez hemos tenido suerte Pero le recomiendo Que no se vuelva a acercar A esas granugas explosivas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Unid el coso mayor Subid Perdón, señor Me he dejado llegar Un poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué se me va? ¿Dónde está? ¡Seguid moviendo esos remos Marineros de agua dulce! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No se me結果! No, las pocas Pobrecitas No parece Por eso la supervivencia De los animalitos Nunca se ha impuesto Son demasiado Fantástica Son al menos. Intenta desfazar el barco que está bloqueando el río. ¿Pero cómo? Dice, para atacar el barco, dirigir hacia un embarcadero de lado. Qué mal con tu cuello barco, sí. ¿Tampoco hacia atrás? No, para adelante. Tras. Ahora, por fin. Ya salimos por aquí. No, para adelante. No, las papitas. No, no. Vaya. Qué palo. Pues, se han muerto solas, ¿eh? Qué cosa. Yo quería grazar las ánimas. Me imagino que podré coger el barco otra vez. Correcto. 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 Un poco complicado manejar de fluido no tiene nada, ¿eh? Complicaditos. Espirros. Iréis con el honorador para el antiguo retiro de los elfos. Y nada le sienta mejor a mi siniestra alma que un elfo en retirada. Sobre todo, si está ardiendo. No. No.